La doctora Sonia Arango, las nuevas secretarias las tienen al Departamento de Norte de Santander, acaba de tomar posición precisamente hoy acá en la Quinta de Santander en este acto protocolario. La doctora Felicitaciones y usted siempre ha estado en diversos cargos con una experiencia administrativa muy grande. Sí, muy buenas tardes a todos, de verdad sí, muchísimas gracias. Vamos a estar acompañando al doctor William Villamizar como nuevo gobernador en estos cuatro años, si es posible, llevar adelante algunas riendas en el tema de la Secretaría de las Ciencias, en temas de innovación, en temas todo tecnológicos hacia nuestro departamento y traer nuevos temas hacia la juventud, hacia los niños, hacia las mujeres, hacia los jóvenes y a toda la comunidad norte santandereana. ¿Y cómo está la CIE en nuestro departamento? De verdad, la CIE has tenido un buen manejo en esta nueva administración que está terminando, han traído buenos proyectos y vamos a continuar con ellos y vamos a mirar cómo venían en todos los temas y poder mejorar o poder innovar en algunos otros temas, pero continuaremos con ese trabajo. La pregunta es, uno llega a nuevo cargo y llega como con una ilusión, ¿cuál puede ser la primera? De verdad que la gran ilusión es poder traer un tema tecnológico e innovación a nuestro departamento que pueda beneficiarlo y saquemos adelante y que sea renombrado a nivel nacional el tema de las CIE acá en Colombia del Departamento Norte de Santander. Mi amor, doctora, y felicitaciones. Muchísimas gracias, un abrazo especial para todos. Gracias. Gracias. Gracias.